¡Mamá, cómprame un gato! Pero hijo, ¿estás tonto? ¿Comprarte un gato como te oigo tu padre? Mi madre no quiere comprarme un gato. El otro día, cuando se lo pedí por segunda vez, puso los ojos muy abiertos y me respondió que no. Quería hablar. Dice que yo no quiero animales en casa. Y menos un gato, ya que somos muchos para que el animal, para el animal.